Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bien, hoy quiero hablarles de un tema del que vengo reflexionando hace un tiempo. La mayoría de las cosas de la vida están regladas y sometidas a aprendizaje y a capacitación. Es decir, nadie se pone a hacer una casa sin antes haber estudiado arquitectura, nadie es cirujano sin antes haber hecho los estudios de médico y haberse doctorado en medicina y cirugía, nadie atiende a pacientes sin haber estudiado antes psicología, nadie arregla un coche sin saber mecánica, y así podemos hablar de todas las cosas de la vida. Todas las cosas de la vida necesitan una capacitación, un aprendizaje, una formación, porque este mundo es un mundo complejo y esa complejidad exige conocimiento, aprendizaje y especialización. Pero hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es de la que le voy a hablar hoy. Una de las cosas más importantes de la especie humana es la capacidad de ser padres. Fíjense ustedes que la capacidad reproductora la tienen todas las especies. Todas las especies tienen, no sé si todas, pero bueno, creo que sí, tienen esa capacidad. Los seres humanos también. Y las especies, las especies no humanas, tienen capacidad reproductora, crían sus hijos y los ponen, por así decirlo, en el mundo, en el mundo suyo, en la naturaleza, en el mundo, un león, un, no sé, cualquier animal, hasta un mosquito, hasta un murciélago, hasta un tigre, un elefante, cualquier animal, cualquier animal. Un arangután, un chimpacé, etcétera, etcétera, etcétera. Estas especies no necesitan esa formación que los seres humanos necesitamos. ¿Por qué? Porque de una forma, porque el universo en el que ellos tienen que vivir está regulado, por así decirlo, de una forma instintiva. Aquello que tienen que desarrollar en su vida lo están capacitados genéticamente para desarrollarlo y para poder adaptarse a un medio, el medio en el que ellos viven. ¿Qué pasa con la especie humana? ¿Qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos somos, en cierto modo, iguales. Pero hay diferencias fundamentales, importantísimas. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues que el mundo que nosotros hemos creado, teniendo en cuenta que la evolución nos capacitó para tener una inteligencia, una inteligencia que supone la capacidad de pensar, una inteligencia que supone el poder tener el pensamiento reflejo. Es decir, fíjense, el poder convertirnos nosotros mismos en objetos y en sujetos. Nosotros podemos ser objetos de nuestra propia reflexión. Nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos pueden ser analizados, evaluados por nosotros mismos para ver qué pasa con eso y ver qué podemos hacerlo. Lo estamos haciendo continuamente en la vida. El universo humano, debido a esta capacitación que tenemos a partir de la evolución, nos ha llevado a un lugar que en parte es diferente. Hemos construido un mundo simbólico. Hemos creado el lenguaje. Fíjense ustedes, continuamente estamos codificando y descodificando. Pondré un ejemplo muy simple con el que nos encontramos mucha gente, por lo menos la gente que vivimos en ciudades, todos los días y a todas eras cuando estamos en la calle, bien vayamos en un vehículo o bien vayamos a pie. Vamos por la calle, vemos un semáforo, rojo, tengo que pararme, verde, puedo pasar, ustedes pueden pasar, nosotros tenemos que pararnos, nosotros podemos pasar, ustedes tienen que pararse. ¿Qué es un semáforo? Un símbolo. Porque, ¿qué sería un semáforo para un león? Pues sería algo que parpadea, hay algo que está fijo, una luz, no sé cómo decirlo, algo que entra por su retina, pero no tendría ningún significado. El león no le daría a ese semáforo el significado que nosotros le damos, no solo no se lo daría, sino que no lo podría crear. Nosotros hemos creado un mundo simbólico, el lenguaje ya es todo símbolo, cada palabra, que es una serie de sonidos, se refiere a una realidad, puede ser un objeto muy concreto, una realidad compleja, que nosotros le damos un sentido, hemos hecho ahí toda una construcción, todo un edificio singularmente humano, que se corresponde, que es propio de la naturaleza humana, de la especie humana. Pero fíjense una cosa, los seres humanos tenemos la capacidad de reproducirnos, de criar a los hijos, como las demás especies, pero hay algo que es singular en este sentido de la especie humana, y es no la crianza, no la crianza, sino la educación, la formación, el proceso que hemos de realizar para convertirnos de animales inteligentes en seres humanos. Yo tengo un trabajo en el blog, que ustedes lo pueden leer, que le llamé Animal Humano, Humano Animal, pueden verlo ustedes en los artículos donde desarrollo esta idea de la que le estoy hablando, pueden verlo en el blog, en la sección de los artículos. Entonces, ¿qué pasa? Que, fíjense, si nosotros tenemos que convertirnos, porque nacemos con la capacidad de ser seres humanos, pero es una capacidad, es una posibilidad, es una potencialidad. Nos convertimos seres humanos a base de vivir en el mundo de la cultura. Y como he dicho, la cultura va mucho más allá de lo que podría ser el mundo de la crianza. Entonces, ¿qué hacer con nuestros hijos? Los criamos, así como nos viene a cada uno por la cabeza, con lo que podemos, como sabemos, con las posibilidades que tenemos. Unos tienen pocas, 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 casi ninguna, y otros tienen muchas. Y así, la labor más importante, o una de las labores más importantes que tendríamos que realizar los seres humanos, que es hacer que esos niños y niñas que nacen se conviertan en verdaderos seres humanos para poder vivir en un mundo que es creación nuestra y en la relación con la naturaleza. Un mundo que está regido por la ética. Y la ética también es una cosa que depende de la capacidad biológica. Esto no lo digo yo, lo dicen muchos autores que estudian la evolución. Ahora mismo, hace un rato, estaba leyendo a un autor donde habla claramente de esto. Para que ustedes vean, y me he apuntado aquí una cosa. Mire, dentro de la capacidad genética está la inteligencia. Y justamente porque tenemos inteligencia, podemos llegar a tener capacidad ética, que se distingue por tres cosas. Mire, la capacidad de prever las consecuencias de nuestras acciones. Primero, segundo, la capacidad de formular juicios de valor, evaluar los objetos y las acciones como buenos, buenos o malos. Y tercero, la capacidad de elegir modos alternativos de acción. De eso depende la capacidad ética. Esa capacidad ética depende de la inteligencia, la inteligencia depende de los genes. Cuando yo hablo en el blog de que dentro de nosotros, al nacer, hay un yo primordial, quiero decir que la capacidad genética permite desarrollar, digamos, en esa capacidad genética está inscrito ese yo primordial. Y ese yo primordial no es solo una energía, no es solo un ello, sino un yo primordial, pero yo. Por tanto, la clínica tiene que partir de ahí para entender los conflictos y para entender al ser humano. Bien, esto ha sido un pequeño paréntesis. Entonces, señores y señoras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué si un arquitecto se capacita para hacer casas, un médico para curar, un mecánico para arreglar coches, un piloto para llevar un avión, un conductor de un coche tiene que ir a una otra escuela, tiene que hacer prácticas? Todos los que llevamos un coche la hemos hecho. Hemos dedicado un tiempo a formarnos para poder llevar un coche, para no estrellarnos contra un muro, para no atropellar a los demás, para no pegarnos contra el que va delante o frenar y que el que va detrás se pegue a nosotros. Si eso lo hacemos con estas cosas, ¿por qué? Y esto es lo que realmente pensaba este día. ¿Cómo es posible que no se nos haya ocurrido y no hayamos hecho, pero de una forma general, de una forma arreglada, de una forma con reglas de juego, la capacitación para ser padre, que va mucho más allá de la crianza? Ah, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Mire, el Estado, el Estado, es decir, la comunidad, porque el Estado a fin y al cabo es una delegación, el Estado está ahí porque nosotros hemos delegado en una serie de personas, una serie de poderes que son nuestros, eso es la democracia, eso es la representación, pero ese Estado, los gobiernos, tenían que arreglar toda una serie de programas para que todas las personas, ojo, que quieran tener hijos, no que quieran vivir como pareja, pero sí que quieran tener hijos, que quieran tener hijos tuvieran que ser evaluados, sí, evaluados, decirle, ve, usted, usted, esta pareja, ¿ustedes quieren tener hijos? Sí, sí, queremos tener hijos, muy bien, pero ustedes tienen que pasar por una formación, tienen que saber si están preparados para algo tan, tan, tan importante, como es formar a un ser humano, y para eso tenemos que ver si ustedes tienen una personalidad bien formada, si tienen patología, y esa sería una primera cosa, y se evitarían cuantos males, cuantos daños se evitarían a nuestros hijos, a los niños, a las niñas, cuantos desastres, cuantos errores cometemos, yo el primero he cometido muchos errores con mis hijos, muchos, y medio dando cuenta con el tiempo, en la medida en que he sido una persona más formada, más madura, he dicho, caramba, aquello que hice no lo hubiera hecho así, no lo haría así, ahora claro que no lo haría, lo haría de otra manera, pero entonces no tenía, nadie me ofreció esa formación, nadie me dijo, vamos a formarle usted para que sea padre, no, habría que hacer eso, y luego habría que hacer toda una serie de cursos, por decirlo de alguna manera, para que la gente se formara, supiera de ellos mismos, se conocieran un poco más, y supieran que hacer con sus deseos, con sus impulsos, con sus conocimientos, con sus reacciones, y que no, y que fueran personas lo más equilibradas posible, y luego, también, que aprendieran psicología infantil, porque un niño no es muchas veces lo que nosotros pensamos, no es un juguete en nuestras manos, no es algo que podemos querer de cualquier manera, no, no hay un amor, el amor muchas veces no es algo que uno quiere hacer de una determinada manera, eso no es el amor, el amor también tiene reglas, el amor humano no es cualquier cosa, no es un impulso, como puede tener un león hacia una cría, no, es otra cosa, para poder dar un beso, para poder dar un beso, que implique un nivel de conciencia humano, bueno, hay que haber pasado por un nivel de formación muy adecuado, porque ese beso puede ser parecido al que, al ametazo que una leona da a una cría, para demostrarle el instinto que ella tiene en materno. Entonces, vamos a ver, creo que está claro lo que les estoy proponiendo, mire, yo, esto lo voy a decir con una palabra, pero ojo, que nadie se confunda, lo voy a decir con esta palabra, deberíamos tener un carnet de padres, todo el mundo que quiera tener hijos, debería tener un carnet de padres, que eso significaría, que usted ha pasado una serie de evaluaciones y de pruebas, que usted tiene una formación personal y, para ser padre, para formar, adecuado, para que no cometamos errores, para que no creemos en nuestros hijos enfermedades mentales, seres verdaderamente enfermos, enfermos, sí, porque la enfermedad, es una cosa más generalizada de lo que nosotros creemos, lo que pasa es que como, todos estamos de alguna forma enfermos, al final resulta que en un, en el país de, de los ciegos, el que tiene un ojo es el rey, ¿no? parece, ¿no? como se suele decir, ¿no? bueno, pues aquí pasa lo mismo, entonces, eso que yo llamo carnet de padres, no se fijen tanto en que yo hablo de un papel, no es eso, el papel sería un símbolo, como el semáforo, símbolo de algo, cuando un médico le dan en la facultad, su título de doctor en medicina y cirugía, el papel es lo de menos, lo demás es que ese papel quiere decir, que esa persona ha pasado una serie de años, formándose para poder, estar delante de ese paciente, y hacerlo adecuado con ese problema, o esa enfermedad que él pueda tener, bien, ahora bien, si esto parece una cosa tan decajante, ¿por qué no se hace? ¿por qué no se ha hecho? qué pregunta, qué pregunta, fíjese la cantidad de cosas que hemos hecho, y esto, yo no, no se lo he oído decir a nadie, no lo sé, seguramente de otra forma mucha gente lo ha dicho, claro que sí, por supuesto, yo no soy más visto que nadie, en absoluto, pero bueno, ¿por qué no se ha hecho esto? mire, yo tengo una hipótesis, por la misma razón, por la que en esta sociedad, no se hace otro montón de cosas, ¿qué pasaría, si creáramos una sociedad, de seres verdaderamente maduros? Maduros quiere decir, que sepan pensar, que sepan construir un proceso primario, que no se dejen llevar por sus impulsos, ni por sus impresiones, sino que ese proceso, lo lleven a su cabeza, para realizar actos, verdaderamente humanos, que esos son los actos verdaderamente humanos, los que, todo aquello que es primario, tiene que ser mentalizado, tiene que ser llevado a nuestra mente, para de ahí que parta una acción, una acción inteligente, madura, y ética, con esas características, esas tres características, de las que le he hablado, que he leído, que forman parte de la ética, entonces, ¿qué pasaría? Claro, es posible, que a muchísima gente, no le interese, que en este mundo, haya gente madura, porque fíjese, a la gente madura, con verdadera ética, y con inteligencia, no se le puede manipular, no se le puede domesticar, no se le puede esclavizar, no se le puede decir, usted póngase ahí, como si fuera un objeto, en una cadena de montaje, y no rechiste, porque le tiramos a la calle, a ese ser, no se le podría decir, el 1% de las personas, tiene el 90% de los bienes, de este mundo, no, porque se rebelaría, contra eso, porque no lo toleraría, porque no toleraría, que lo convirtieran en esclavo, dentro, para ser un elemento, simplemente productivo, al que se le da un sueldo, al mes, pero que no se tiene en cuenta, para nada, sus sentimientos, sus emociones, su inteligencia, su ética, entonces, a lo mejor, esa está en la razón, a lo mejor, esa está en la razón, a lo mejor, que hay tantos intereses creados, que al final, sí, fíjese, hacemos montones de cosas, para tener, millones y billones, de armas, armas, sofisticadísimas, seguramente, lo primero que llegará a Marte, después de llegar, alguien, será, un montón de armas, para poner por allí, por eso, cuando yo vi la película Marte, hace un tiempo, decía, qué bonito es, ir a Marte, claro que sí, y conquistar Marte, y colonizar Marte, pero, ¿qué llevaremos a Marte? Porque, caramba, lo que hemos llevado, a casi todos los sitios, de este mundo, ¿qué es? Un montón de armas, armas, que podrían destruir, este planeta, un millón de veces, con las que hay ya, con las que tenemos ya, no hace falta, crear ninguna nueva, entonces, señores, ¿qué hacer con esto? ¿qué hacer con todo esto? Algo tendremos que hacer, no podemos seguir siendo solamente, animales inteligentes, tenemos que dar un salto, un salto que nos es posible, que tenemos capacidad para darlo, tenemos que crear unas estructuras, una organización social, política, económica, jurídica, religiosa, tenemos que crear un tipo de relaciones, en las que pueda surgir, pueda nacer, este tipo de ser humano, pueda crecer, y por tanto, eso que yo llamo, el carnet de padres, sería una cosa hecha, nos pondríamos a hacerla inmediatamente, ¿cómo podemos dejar, que cualquiera sea padre, sin tener el más mínimo conocimiento, de psicología, y dejándose llevar solamente, por lo que él tiene en la cabeza, que puede ser completamente erróneo, y equivocado, y equivocado, yo les invito a todos ustedes, a pensar sobre esto, tómenlo como una idea, para pensar, para construir algo, para levantar un edificio, para tirar lo que haya que tirar, y construir un edificio nuevo, y si hay que renovar, renovemos, y si hay que sublevarse, contra aquello, sublevarse en un sentido civilizado, pero real y auténtico, contra aquellos que se oponen, a todo este proceso, derribémoslo, quitémoslo de su lugar, no dejemos, que destruyan este mundo, leí esta mañana, en el periódico, que este año 2015, ya el 2014 fue, tuvo temperaturas elevadísimas, bueno, por las de 2015, han sido, más elevadas, son las temperaturas, más elevadas, de toda la historia, recuerdo, que hablaba el otro día, con una persona, que está, a ver si me acuerdo, mire, se me ha ido la cabeza, la nación que está, al norte de Estados Unidos, sería, Canadá, Canadá, me dice José Luis, que Canadá, gracias José Luis, me dice José Luis, que Canadá, bien, una persona que ha vivido, y me dice, es que, las temperaturas, que hay allí, dice, no se parece, a las de hace 10 años, y estamos hablando, de Canadá, que hace un frío, que pega, en invierno, pues, lo estamos notando, a nivel global, que pasa, pues, que no sabemos cuidar, tampoco del mundo, porque no, si, ya he dicho, si, es que somos, algo diferente, a las demás especies, nosotros, vivimos en un mundo creativo, un mundo que lo hemos creado nosotros, y por tanto, esa creación nuestra, puede destruir la naturaleza, si nuestra creación, no tiene en cuenta, las reglas de juego, de la naturaleza, la naturaleza, no es un montón de objetos, que hay ahí, para que nosotros hagamos, con ello lo que queremos, el agua, los árboles, no, esa naturaleza, tiene, unas reglas de juego, tan claras, y tan claras, como un partido de fútbol, lo que pasa, es que nosotros, cogemos con los ríos, y los contaminamos, cogemos con el aire, y los contaminamos, cogemos, como, como que podemos hacer cualquier, bueno, la naturaleza, nos está devolviendo, la destructividad, que nosotros, hemos puesto, en ella, y la desorganización, que nosotros, hemos puesto en ella, señores, si queremos construir, un mundo humano, hay que construirlo, tenemos que ser arquitectos, todos, de la construcción, de un mundo, verdaderamente humano, yo les invito a ustedes, dejemos ya, de ser seres inmaduros, preocupémonos, de verdad, por formarnos, no pasemos la vida, no, parémonos un momento, y digamos, que estoy haciendo, con mi vida, que estoy haciendo, por esta sociedad, que estoy haciendo, por este planeta, que estoy haciendo, conmigo, que tipo de padre, voy a ser, o soy, que formación tengo, si no, si no he leído nunca, un libro de psicología, algunos, algunos cuando les, hablan de esto, ah no, si yo ya sé mucho, y si yo ya sé lo que tengo que hacer, caramba, que ignorancia, más supina, cuando alguien dice eso, y cuanta gente lo dice, creen que porque tengan, la capacidad de criar, no distinguen, entre la capacidad de criar, y la capacidad de formar, no distinguen, creen que es lo mismo, creen que es lo mismo, eh, bueno, no quiero cansarles más, solo quiero, que reflexionen, que piensen, que den un salto, que den un paso, háganlo, por favor, háganlo, hagámoslo, quiero agradecerles, a todos ustedes, el que, el que vean los vídeos, el que, nos envíen correos, el que se hagan suscriptores, eh, quiero que, en la medida, en que este blog, es un instrumento de cambio, que ustedes también, hagan del blog, un instrumento de cambio, es decir, hacer del blog, un instrumento de cambio, es algo así como, que si ustedes creen, que el blog, tiene alguna capacidad de cambio, lo divulguen, lo digan, claro que sí, ¿por qué? Porque si puede ayudar a alguien, pues, está muy bien, está muy bien, José Luis y yo, hacemos un trabajo, por el que no cobramos, nada, ni un duro, ni un duro, y dedicamos a esto, horas y horas, yo ahora mismo, podía estar tomándome, una cerveza, ahí en el bar, que hay debajo, de mi consulta, claro que sí, ahí tan tranquilamente, bueno, pues nada más, agradecerles a ustedes, todo su interés, y, convirtámonos, en verdaderos seres humanos, buenos días, y hasta el próximo vídeo, y, hasta el próximo vídeo,